El nombre de esta implementación es el manual de clases aprobado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, el cual permitirá a varios funcionarios de las cárceles recibir una mejora salarial. De esa manera, este ajuste se va a llevar a cabo después de 10 años, en donde no se había actualizado el manual de clases, por lo que ahora 3.600 policías, a partir del 1 de diciembre, van a recibir una mejora histórica en su salario. Que hemos recibido todo el apoyo y el acompañamiento de sindicatos, tanto de la NET como de la UNT, que representan a los policías y las policías penitenciarios, de tal manera que ha sido este trabajo conjunto el que llega ahora y finalizamos el primer proceso. Además, dentro de la policía penitenciaria y el Ministerio de Justicia y Paz, se está llevando a cabo un proceso de profesionalización de cada uno de los funcionarios para mejorar la calidad profesional de cada uno de estos. Bueno, primero que todo, el tener el manual nos permite no solo tener un aumento, una revaloración salarial, que es muy importante porque este cuerpo policial hace muchísimo tiempo no la ha recibido, significa también el poder optar a grados policiales, el poder iniciar una carrera policial. Tenemos la Escuela Nacional Policía, tenemos la Escuela de la Policía Penitenciaria, que a través de ellas van a poder accesar los policías y las policías penitenciarios a diferentes cursos, y esto empieza también a fortalecer la gestión, también dentro de los puestos, por ejemplo, de jefatura. Redondo también indicó que este aumento no requirió ningún presupuesto adicional por parte del Ministerio de Hacienda, ya que el dinero con el que se llevó a cabo el alza estaba contemplado dentro del presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz.